Ya estamos de regreso, Alan Amador Cervantes, como cada lunes, ¿cómo estás? Saben, muchas gracias, muy contento de estar aquí en tu espacio, como cada lunes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo porque un tema que nos ha causado, sí ha sido algo bueno para México y también sorpresa para los mexicanos de alguna manera, el saber que nuestro peso hoy frente al dólar es fuerte. Y eso despierta muchas preguntas. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué sucede? ¿Se va a mantener? ¿Se va a sostener en el tiempo? ¿Cuánto va a durar ese fenómeno? ¿Cuánto va a durar? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Primero, hay que entender que el peso mexicano es como cualquier producto o servicio que se ofrece respecto a la ley de la oferta y la demanda. Las principales tres razones por las cuales el peso mexicano hoy es frente al dólar muy fuerte. ¿Qué significa eso? Que se ha revaluado. Es decir, vale o cuesta más. Estamos acostumbradísimos a lo que es una devaluación, que nuestro dinero valga menos frente al dólar o que cada vez valga menos. Ahora, el peso mexicano se ha apreciado o ha subido su valor o su fuerza frente al dólar. Porque la primera razón de esto es porque las políticas que el Banco de México ha implementado respecto a la tasa de interés han provocado que la tasa de interés sea mayor para efecto de las instituciones bancarias. Es decir, los rendimientos o intereses que pagan los bancos en México son muy atractivos. Son alrededor de 10 puntos frente a 4.7 que paga de rendimientos, por ejemplo, un banco estadounidense. De tal forma que es para los empresarios o inversionistas muchísimo más atractivo hoy en día invertir en México en pesos que invertir en Estados Unidos en dólares. Porque los rendimientos que los bancos pagan son más altos en México en este momento, casi el doble que en Estados Unidos. Si tú tienes dinero y lo quieres invertir, por ejemplo, en bonos, te estarían pagando casi el doble más en México con tus pesos que en Estados Unidos con tus dólares. Por esa razón, por esa primera razón, vamos a establecer que el peso mexicano es más fuerte frente al dólar porque te da más rendimientos por lo que inviertas en esa moneda, en este caso pesos. El segundo aspecto tiene que ver con el petróleo. El precio del petróleo en este momento es de 67.5 dólares estadounidenses por barril. México, al ser un país petrolero, es decir, que produce y vende petróleo en cantidades muy considerables, esto fortalece su economía porque vende un producto que es cotizadísimo y nosotros somos uno de los principales a nivel global vendedores de petróleo con una tasa de casi siempre el mismo nivel hacia arriba. Casi nunca o nunca vendemos menos que lo que estamos acostumbrados de manera sostenida a vender. Al ser el precio del petróleo en este momento alto, 67.5 dólares por barril es un precio relativamente alto y México, vender petróleo en cantidades tan importantes, eso fortalece nuestra economía. Y tercer punto es las remesas. Las remesas es el dinero que los mexicanos que están en Estados Unidos viviendo y trabajando envían a sus familias a nuestro país, a México. Es decir, este dinero lo recibimos y se dispersa en la economía mexicana, proviene de Estados Unidos en dólares y aquí en México se dispersa. Pero ¿qué pasa? Con un producto del cual hay mucha oferta, este tiende a volverse más barato. Al haber más dólares en México por los mexicanos en Estados Unidos que los envían acá a las familias mexicanas, a sus familias, hay más dólares que los que habían antes porque hay más remesas. Entonces, al haber más dólares pierde una proporción importante, no muy fuerte, pero sí importante, pierde su fortaleza o el precio baja y eso lo hace por consecuencia más asequible o más barato frente al peso mexicano. Esto hace que la economía de nuestro país en este momento sea fuerte, el dólar se ha venido cotizando en 17.98 hasta un aproximado de 19 pesos por dólar, cuando antes estaba por arriba de 20. Esto es muy bueno para México y las políticas del Banco de México son las principales, digamos, impulsoras de lo que está ocurriendo. ¿Cuánto puede durar este fenómeno? Es lo que mucha gente pregunta. La moneda, en términos generales de cualquier país, es muy volátil o es muy voluble en su comportamiento. Hay que entender eso. Por consecuencia, cualquier fenómeno macro o de mediana dimensión puede desestabilizar un fenómeno como este, que es la apreciación o el fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar. Por ejemplo, un proceso electoral, aunque sea un proceso electoral terzo, claro, sin conflicto, al ser especulativo genera en los inversionistas o quienes compran o venden moneda una sensación de vamos a esperar a que pase la elección para ver qué sucede y poder invertir o retirar nuestro dinero. Y eso puede frenar esto. Esto puede frenar este fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar. Repito, puede ser una elección terza, limpia, una elección en la que no haya nada que rebatir al respecto. Una elección, digamos, en términos ideales. Pero el simple hecho de ser especulativa, porque una elección, aunque podamos prever que tal o cual candidato va a ganar, nunca se sabe de manera real, por consecuencia, los mercados generalmente tienden a esperar antes de meter más dinero o de sacar su dinero a que el proceso electoral ya culmine, digamos, en la etapa de la exposición de los resultados electorales. Es decir, que eso podría durar dos años. Esto podría durar, yo pienso que por lo menos un año más, el peso mexicano va a estar fuerte en una proporción de que el dólar va a fluctuar entre los 18.70, 18, sí, 18.70 a los casi 20 pesos. Que se aprecia casi 16, no lo veo muy cercano. ¿Por qué? Porque viene la elección para nuestro país y en 2024 la campaña electoral en Estados Unidos, que al ser el dólar estadounidense, la moneda con la que estamos comparando este fenómeno, eso también va a traer cierto movimiento y generaría que este fenómeno de apreciación se pueda ver disminuido. Tal vez no extinto, pero sí disminuido. Pero no olvidemos que al haberse apreciado o fortalecido el peso mexicano frente al dólar durante las últimas aproximadamente 10 semanas, esto puede ser cíclico. Si las políticas del Banco de México y en general hay una estabilidad política y social en el país, esto puede generar que ese comportamiento, aún después de la elección en México o de Estados Unidos, se pueda seguir replicando, tal vez con márgenes más pequeños, tal vez con márgenes importantes como los que tenemos ahora, pero a fin de cuenta no significa que una elección lo extinga. Lo puede modificar, pero puede seguir avanzando. Como todo en términos económicos y políticos es especulativo, pero la tendencia sería esa, que nuestro peso mexicano frente al dólar continuará por lo menos durante un año apreciándose entre los 18.50 y los casi 20 pesos por unidad. ¿Cuál sería la recomendación? Ya para finalizar con la sección, ¿cuál sería la recomendación a las personas? Porque si es un muy buen momento para que puedas invertir tu dinero y que te den mejor rendimiento que en Estados Unidos. Si hay una cantidad importante de dólares que alguna persona o algún grupo posea y necesita circulante, necesita efectivo y que ese dinero en dólar le represente en términos reales una ganancia, es el momento para transformar los dólares en pesos. Pero solamente si realmente necesita, si es una cantidad grande que le genere una ganancia importante por ese, no sé, dos pesos o un peso con 80 centavos que el dólar en este momento es más barato que antes. Si tienes 300, 500, mil dólares no va a ser muy representativo, pero ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, no sé, hablando de alguien que pueda, no sé, que tenga 100 mil dólares, por ejemplo, y los quiera convertir a pesos, si le va a reedictuar una ganancia que valdría la pena analizar si los cambia o no sus dólares por pesos mexicanos. Ahí sí valdría la pena. Si son unos cuantos cientos, podría no ser tan necesario hacerlo. Todo depende de la escala en la que estemos hablando. Pues yo quiero darte las gracias, como cada lunes, por acompañarnos en esta sección. Tenemos que hablar con un tema muy interesante. Ahí está la reflexión y las personas que acostumbran a invertir su dinero. Bueno, es un muy buen momento para seguir quedándose en nuestro país con estas inversiones. Seguramente se acercarán nuevas inversiones para nuestro país por este rendimiento que tiene. Que así sea. Muchas gracias. Encantado. Esto fue Tenemos que hablar. ¡Gracias!